¿Qué tal hermanos? Buenas noches, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional, una noticia desgarradora, pues Bergoglio, el falso profeta del apocalipsis pseudo católico, felicita a Joe Biden, quien en su campaña presidencial ofreció devolver todos los recursos millonarios que proceden del erario de Estados Unidos a Parenthood, esta entidad que promueve el aborto, que hace abortos y que está demostradísimo que vende órganos de bebés, imagínense nada más, Parenthood se dedica a realizar abortos a millones de mujeres y jóvenes adolescentes en Estados Unidos para nada más y nada menos vender los órganos de estos bebés, esto la verdad hermanos es ya más que una pesadilla, pero lo más terrible hermanos y la verdad es que es abrumador, que Joe Biden recibe las felicitaciones, le agradece a Bergoglio la felicitación, le dice que le agradece todos esos lazos de humanidad, de fraternidad humana y Francisco Joe Biden, ahí están las fotos en las que salen los dos muy contentos, Bergoglio fue un gran promotor del voto demócrata, de tal forma que muchos católicos, demasiados católicos en Estados Unidos votaron por Joe Biden, a pesar de que varios obispos incluido este sacerdote famoso de Mississippi dijo que no le daría la comunión a Joe Biden y a ninguna persona que votara por este candidato, pues entonces el voto católico también desgraciadamente se fue por Joe Biden, la verdad es que todos estos hermanos católicos cometieron apostasía, no pueden convulgar, están en pecado mortal y todo esto porque por la gran promoción que recibió de la Roma traidora, de esta Roma pagana por el partido demócrata en Estados Unidos, entonces ahora ya la Roma pagana se hace acreedora también de este pecado terrible de sangre que clama hasta el cielo, que es el aborto, que es el sacrificio que hace Satanás el diablo de todos estos niños, porque la verdad hermanos, el diablo el enemigo se regodea de la sangre de estos bebés, y Bergoglio también se regodea del sacrificio de todos estos bebitos que van a ser sacrificados en los vientres de las mamás en Estados Unidos y esto nos da la pauta hermanos ya para creer y ya para estar convencidos que el nuevo orden mundial es abortista, ¿por qué? porque su profeta del nuevo orden mundial Bergoglio felicita a Joe Biden, este gran promotor del abortismo en Estados Unidos y ahora van a circular ya otra vez millones y millones de dólares para el parenthood y esto la verdad hermanos es que es algo estremecedor, Bergoglio ahora ya se declara formalmente también abortista al felicitar con una llamada telefónica al próximo presidente de Estados Unidos, pero es que ahora yo les quiero decir algo hermanos, todavía no está declarado formalmente que Joe Biden ha sido el ganador, los medios de comunicación en Estados Unidos y los medios a favor del nuevo orden mundial son quienes han declarado la presidencia de Joe Biden, pero todavía faltan que los tribunales correspondientes en Estados Unidos de manera legal, de manera jurídica lo hagan, y el Vaticano Bergoglio sabe que aún no está terminada la contienda, que aún faltan muchos recursos legales en muchas cortes de Estados Unidos, incluida la Suprema Corte de Justicia en aquel país y Bergoglio sabiendo esto, pues quiere tomar ventaja a favor de su candidato Joe Biden y de esta forma ya lo felicita, esto la verdad hermanos es que nos deja ver que realmente Bergoglio siempre ha sido abortista, él está alegre, se regocija con la sangre de estos bebitos desgarrados en los vientres de tantas y tantas mujeres, millones en Estados Unidos y también en todo el mundo, triste noticia hermanos, porque además de que Bergoglio está a favor de las uniones homosexuales, de su protección civil en leyes formales en todo el mundo, ya también está a favor del aborto, hermanos desgarrador, estamos en contacto, hasta un nuevo video, Ave María Purísima sin pecado concebida.